Rafa García se vistió de enganche, se llevó la pelota hacia adelante y después se le terminó el territorio. Será salida por parte nacional que va sacando el medio para Caparica, Jonathan Rodríguez Rodríguez. Va jugando para Felipe Carvallo, se le va rimando el fumita Rodríguez, se entrega para el más claro en el partido que es Ocampo. Tiene campo libre para avanzar, Ocampo el centro, buscando Gigliotti, balón que va rechazando el Rafa García. La va cambiando Max, balón que le va quedando a Adolfo Lima, contra el 18, sigue con la pelota Adolfo, cae el suelo, entrega en corto, solo largo, se la terminan regalando nuevamente a Lozano, Lozano. Va jugando para Jonathan Rodríguez, la pide por derecha el fumita, sigue Jonathan Rodríguez, Rodríguez más atrás todavía para Coelho. Y Coelho va a jugar más atrás todavía con el arquero Sergio Rollet en su propia media luna para mover la pelota hacia un costado para que entregue con Nicolás Marichal la salida por parte de Nacional. No tiene el bolsillo, 2 metros, el paso en largo para Ocampo, que cambió de sector y va en cara número 7 y atención que cuando le agarra Ocampo es peligro, sigue con la pelota Ocampo al centro, no, córner, córner nuevamente para Nacional y otra pelota que va acá en el área para el jugador que más aplausos se gana en esta noche en Artigas, en el Estadio Artigas de Paisandú. Va a venir el centro allá por parte del futurista Ocampo, está en el área para cabecear el jugador Gigliotti. Aparece también Nicolás Marichal, está Coelho, esto Jonathan Rodríguez. Va a venir el centro por parte de Ocampo que lo que ha fallado hasta el momento es colocar la pelota en el área con claridad desde los tiros de esquina. La verdad emocionante lo encuentra prácticamente en el cuarto. Va a venir el centro por parte de Ocampo, balón pasado, segundo palo, Lucero. Lucero con un puño termina mandando la pelota hacia el otro rincón. La sigue teniendo Nacional, la deja salir Jonathan Rodríguez. Se va perdiendo afuera hacia el lateral por parte del equipo tricolor. Se va a defender Cerro Largo, la está pidiendo por parte de Felipe Carvallo. Va para Jonathan Rodríguez, Rodríguez juega hacia la derecha. Lo sigue teniendo el equipo Balbo, van a levantar el centro, la pide Chigliotti, jugaron hacia el medio. El pase ahora sí para Chigliotti que la deja correr, rebotó. ¡Monseglio! ¡Gol! ¡Gol! Del Club Nacional de Fútbol que aprovechó el rebote. Un milagro prácticamente encontrar el gol por cómo se daba el trámite. Y ahí tenía que estar Monseglio, ubicado como si fueran nueve para solo mandarla a guardar. Solo empujarla frente a Lucero que había salido lejos en la noche. El equipo tricolor encuentra el primero, lo gana uno a cero. Y en partido desprolijo tiene que caer un gol así. Por eso lo gana Nacional con gol de Monseglio. Sí, sí, de cara en bola, porque lo que termina generándose es un rechazo de una prota que va a buscar Monseglio. La cabecea un jugador de Cerro Largo. Santiago Martínez tiene la desgracia de aparecer en el camino del despeje. Y termina realizando una habilitación de gol para Monseglio. Que no perdona, toquecito hacia el costado para abrir el marcador. En un Nacional que había superado su rendimiento inicial con un Ocampo encendido. El protagonista directo de lo mejor de Nacional es Ocampo, pero sin tener tanta jugada de gol. Y de fortuna, de rebote, con la aparición de Monseglio en el lugar que tenía que estar. Nacional se pone en ventaja. Es el segundo de Monseglio en el torneo. Vamos que vamos, el fútbol país. Y acá va reventando el balón arquero por parte de Lucero Álvarez. Balón que rompe la noche, salta. Y va el esférico para el toro hondureño. Balón que termina rechazando Nacional el pelotazo. Y caen en la mitad del campo de juego. Pelean y meten el taco. Atención que la pide solo Monseglio por el medio. En cara a Monseglio le pega al arco. Gol. Gol. De Nacional apareció el segundo de arranque nada más. A los cuatro minutos del segundo tiempo tomó la pelota. Nuevamente Monseglio que se viste de goleador. Con guante blanco define la pelota contra el paro derecho. Nada que hacer para Lucero Álvarez. Monseglio le da la tranquilidad que necesita el tricolor. Buscando un renacer sanducero. De la mano de Monseglio un paisandú. Nacional quiere volver a pelear el campeonato. Quiere no perder la pisada al Depor. Y para eso hoy aparece Monseglio. Nacional 2, cerro largo 0. Esto sí es un golazo de Monseglio. Muy bien rematado. Primero que nada, salida veloz. Carvallo mete una pelota ante los dos zagueros. Para la penetración de Monseglio. Tranquilidad, acompaña, pica. Mira dónde tiene que colocar la pelota. Cuando Lucero Álvarez sale para tratar de achicar el arco. Anda a buscarla allá. Al fondo de la red. Tremendo remate de Monseglio para darle a Nacional. Un resultado más acorde con las jugadas que terminó fabricando en el primer tiempo. Y que no aprovechó. Hoy debían darle la pelota a Monseglio. Que estaba dentro del área para liquidar el partido en la primera mitad. Carvallo ahora hizo lo que no acostumbró a realizar el colombiano. En dos jugadas consecutivas. Y Monseglio lo paga así. Premio para Carvallo. Premio para Monseglio. Partido prácticamente sentenciado. Es el tercero de Monseglio en el torneo. Vamos que vamos. El fútbol país. Con esta resolución.